Oaxaca, Oaxaca, a 20 de enero de 2019, este día un grupo aproximado de mil migrantes centroamericanos, en su mayoría de Honduras, arriban a tierra o axaqueño, procedentes del estado de Chiapas, mismo que pernotaran en San Pedro Tapanatepec en la región del Istmo de Tehuantepec. Los cuerpos de seguridad de la zona, indicaron que el flujo de migrantes en busca del sueño americano continúa en la zona de la región del Istmo. Caravana Migrante Marcha sin su promotor esta mañana arribaron. Más de mil migrantes centroamericanos a bordo de cinco autobuses y se espera la llegada de más por la tarde. Hombres, mujeres y niños fueron dejados en la población de Chahuites y de ahí caminaron hacia el municipio de San Pedro Tapanatepec, donde podrían pernoctar. Autoridades de migración, protección civil y de salud comenzaron a ofrecerles ayuda a esta primera caravana. Entre ellos se comentó que por la tarde-noche se espera la llegada de otro contingente con el mismo número de migrantes. En su mayoría pretenden llegar hasta la frontera norte de México. Las autoridades federales les han dado todas las facilidades desde su ingreso a México. El grupo espera dejar el Istmo de Tehuantepec este lunes. Luego de viajar desde Tiapas en autobuses, de donde partieron la madrugada del domingo, los migrantes descendieron de los vehículos e ingresaron caminando por la carretera. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración se busca que los migrantes no arriesguen su vida en la caminata y realicen los trámites para su estancia legal en el país. ¡Suscríbete al canal!